Lluvia en el Tejado, viento en el portón, y yo aquí, en esta soledad. Cierro la ventana, está frío nuestro cuarto, y yo aquí, en estos abrazos. Loco por sentir tu amor, loco por mirar tu rostro, loco por besar tu cuerpo y matar la pasión de ese gran deseo. Amor, no te tardes mucho, pues mi corazón te llama, dame junto tu cariño, ya que estoy solito aquí esperando. ¡Ánimo! Loco por sentir tu amor, loco por mirar tu rostro, loco por besar tu cuerpo y matar la pasión de ese gran deseo. Amor, no te tardes mucho, pues mi corazón te llama, dame junto tu cariño, ya que estoy solito aquí esperando. Amor, no te tardes mucho, pues mi corazón te llama, dame junto tu cariño. Amor, no te tardes mucho, pues mi corazón te llama, dame junto tu cariño, ya que estoy solito aquí. Amor, no te tardes mucho, pues mi corazón te llama, dame junto tu cariño, ya que estoy solito aquí esperando. Amor, no te tardes mucho, pues mi corazón te llama, dame junto tu cariño, ya que estoy solito aquí esperando. Temporal de amor, temporal de amor, temporal de amor. Amor, no te tardes mucho, pues mi corazón te llama, dame junto tu cariño, ya que estoy solito aquí esperando. Gracias.